Y en otros temas en Iquitos, de dos disparos asesinaron a un comerciante cerca de su negocio. La víctima había sido amenazada por delincuentes que asaltaron su local en cinco oportunidades. Dos impactos de bala acabaron con su vida. El comerciante fue asesinado cerca de la puerta de su negocio cuando retornaba del mercado luego de realizar compras. La madre y los vecinos intentaron reanimar a la víctima. Víctor Alfredo Alba Martínez, de 44 años, integrante de la comunidad LGTB, había sufrido el robo de su negocio en cinco ocasiones. En diciembre último, los delincuentes lo habían amenazado de muerte. Las cámaras de seguridad del municipio de San Juan, en Iquitos, captaron a los presuntos asesinos en una motocicleta provistos de mascarillas y gorras. Este video ayudará a identificarlos. Peor que él estaba en una esquina y muchas veces se le han robado a él, muchas veces se le han robado. En Loreto, en 24 días, se registraron tres asesinatos, dos en la ciudad de Iquitos y uno en la localidad de Caballococha.